y que es lo que está pasando wow con todos fanáticos llegando es que los papis están jugando se sienta, se sienta, se sienta, se sienta la potencia de los papis se sienta, se sienta, se sienta, se sienta la potencia de los papis le mete, le mete, le mete, le mete le mete todo el piquete le mete, le mete, le mete, le mete cuando se habla de jugar son folos fanáticos los ponemos toditos a coger su sol somos el equipo que tenemos al control salimos del terreno y metemos el terror dando diligencia para que entre competencia los papis ya lo hicieron y ya no cogen esa a todos los piches le volamos la cabeza no cogemos esa, los papis se respetan los papis se respetan los papis se respetan se sienta, se sienta, se sienta, se sienta la potencia de los papis se sienta, se sienta, se sienta, se sienta la potencia de los papis le mete, le mete, le mete, le mete le mete, le mete le mete, le mete, le mete le mete, le mete ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!